Yo creo que hay una continuidad histórica que siempre se va a asumir a día de hoy. Y lo demás es desarrollo, ciencia de la imagen, algo que nos sobrepasa y que necesitamos construir en algo diferente. La imagen hoy día está en nuestras manos de una manera absolutamente potente. Cada uno busca lo que necesita, lo tiene a su alcance y eso es algo muy de agradecer y perpetúa de alguna manera el sentido que tiene el poder contarnos y observarnos con imágenes la vida. En todos los sentidos. Yo creo que el cine no morirá nunca, por lo menos mientras estemos aquí los que estamos. Y luego seguramente tampoco.